Con cara de pocos amigos, terminaba Kylian Mbappé tras la derrota del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes contra el Niza. A pesar del doblete del francés, el PSG no le alcanzó y perdió dos goles a tres con gran actuación de Terence Mofi para el equipo visitante. El delantero del Niza marcó un doblete y en uno de sus festejos provocó la bronca de los jugadores del PSG, especialmente de Mbappé que no le gustó la forma de festejar del jugador del Niza, sacándose la camiseta y yendo a celebrar el gol a la grada parisina. Mbappé se molestó por esta acción del rival por lo que fue a reclamar directamente al delantero que prefería no decir nada para evitar problemas. Mbappé estaba muy molesto y seguramente no era solo por el festejo del rival, sino por la impotencia de ver a su equipo sin reacción. Un doblete de Mbappé que no fue suficiente en esta jornada ni siquiera para empatar. Cayeron en casa, el equipo de Luis Enrique no da buenas sensaciones en su primera derrota de la temporada en la liga francesa. Y el fútbol y la vida nos ha dejado algo peculiar. Mientras el PSG sufría y tenía Mbappé desesperado, a la misma hora estaba Neymar debutando y disfrutando la goleada de su equipo en Arabia Saudí. Esta temporada el PSG se quedó sin Messi y Neymar, las dos estrellas que para los ultras eran el mal del equipo, pues el arranque de la temporada parisina demuestra todo lo contrario. El PSG no da pie con bola, su fútbol no convence y Mbappé lo sabe.